Lo normal en cuanto al número de veces que se orina dependerá del sexo, edad, tamaño y la ingesta de agua, siendo aproximadamente de 3 a 4 eventos al día. Lo importante desde el punto de vista urológico es sentir que realmente se está teniendo un vaciamiento completo y valorar que no exista ninguna otra condición metabólica en el paciente desde las enfermedades como diabetes mellitus o las alteraciones en la filtración. La vejiga es un órgano con la capacidad de almacenar entre 350 a 500 mililitros de orina, siendo que aquí la sensación miccional, es decir, la sensación de querer orinar, es muy alto. El no presentar micción al tener la sensación en primer lugar ocasionará dolor. El hacer esto de forma frecuente, es decir, no orinar cuando se tiene la sensación durante mucho tiempo, se estará ocasionando una lesión en la mucosa, así como en las terminales nerviosas que llegan a la musculatura de la vejiga, lo que con el tiempo reducirá la capacidad contrátil del órgano, generando que se vacíe de forma incompleta. Con el tiempo y por ende mayor índice de infecciones. Las consecuencias de aguantar ir al baño de forma frecuente a largo plazo será directamente en la contracción vesical, ya que ésta podría irse perdiendo, que es decir, que deje de contraerse, que deje de reducir su tamaño para vaciar toda la orina contenida en su interior, aumentando así las infecciones urinarias. Realmente, el aguantar la orina no causará una infección urinaria de forma rutinaria en condiciones normales, es decir, en un paciente sano que no tenga problemas de vaciamiento urinario, que no tenga alguna condición crónico-degenerativa preexistente o la presencia de algún cuerpo extraño que requiera para la derivación de la vía urinaria, no habrá ningún problema. Sí que es posible que la orina quede atrapada dentro de la vejiga, principalmente en hombres, pero asimismo en mujeres puede esto suceder. En el hombre, el principal factor de riesgo es la próstata, la cual en todos aumentará su tamaño con el paso del tiempo y en algunos será mayor el crecimiento que genere una obstrucción a la salida del flujo de orina, ya sea de forma parcial o totalmente. En mujeres y en hombres, tener alteraciones en la función de la vejiga, es decir, que haya alguna alteración neurológica que impida la contracción del músculo vesical, provocará de igual forma la obstrucción parcial o total de la orina. Esto secundario a una disfunción de la vejiga, ya sea por lesión de la columna o una lesión a nivel de la conexión de los nervios, hacia las paredes de la vejiga. Si una persona no orina en 12 a 14 horas, se debe buscar la causa a esto. Y esto puede suceder porque se esté generando orina y no esté orinando debido a que se encuentre en obstrucción, es decir, la incapacidad para sacar la orina de la vejiga, lo cual le producirá dolor a nivel del abdomen bajo. Otra razón sería el que no se está produciendo orina como tal, por alguna lesión renal y o falla en la filtración del riñón secundaria a una infección, alteraciones vasculares que no permiten la adecuada llegada de sangre al órgano, ingesta indebida de ciertos medicamentos, líquidos o alimentos. Siempre es bueno que la zona quede seca para evitar lesiones secundarias a la orina, que ocasionen dermatitis, ya sea con cualquier papel que esté limpio. Tanto como entrenarla, no, debido a que ésta siempre mandará la señal de querer acudir al baño cuando esté llena. Pero sí que en caso de perder contracción se podrá rehabilitar y dentro de lo cual se tienen diferentes dispositivos y ejercicios que se le enseñan al paciente. Todo ello dependerá de la patología y el nivel donde se encuentre el daño, es decir, si el problema proviene directamente de la vejiga o de la señalización a través del sistema nervioso central autónomo, es decir, del sistema nervioso que viene de la médula hasta donde está la vejiga. Se debe acudir con el especialista para que se valore si la persistencia sea por inflamación perene, es decir, cistitis, y localizar la causa del mismo, es decir, ya sea porque se haya lesionado solo la mucosa y la producción de la proteína que ayuda a su cohesión, o si ya se debe de tratar la presencia de una infección. Se debe de estar bebiendo agua durante el día sin exagerar su ingesta y acudir al baño en cuanto se tenga la sensación. Siempre será recomendado no solo lavar las manos posterior a orinar, sino que también previo a. El beber agua con citratos como el agua de limón mejorará el pH de la orina. No se recomienda el estar tomando bebidas mágicas para limpiar la vía urinaria ni consumo de té con hierbas desconocidas, ya que cualquier cosa que se ingiera siempre se requerirá que el riñón lo filtre. Si quieres conocer más sobre tu salud y bienestar, suscríbete a Salud180 y da clic en los siguientes videos.